El escándalo sigue siendo monumental en el VAR. No existe la verdadera capacidad de los árbitros para entender y para poder comprender que es una herramienta de ayuda y no querer tener la razón siempre. Lo de Fernando Guerrero el día de hoy es otra demostración de ir a revisar jugadas que todos vieron en la televisión, que todos saben perfectamente claros que eran totalmente contrarias a la decisión que él va a tomar al final de cuentas. La expulsión a Viles Hurtado, el primer penal al Monterrey, el segundo penal al Monterrey y otras más. También dudosa la expulsión de la primera expulsión de la América. En fin, me parece que ese complejo para acabar con una racha de invicto que tenía el equipo de la América de manera muy contundente de juego sin perder, se ve echada a perder por una decisión arbitral o por decisiones conjuntas arbitrales que terminan siendo una verdadera vergüenza. La semana Arturo Bricio decía acerca de Pérez Durán, pues hoy es Fernando Guerrero y la siguiente semana quién va a ser. Es decir, esto va a continuar y va a continuar porque no tiene la capacidad del arbitraje mexicano para poder entender. Es un complejo de inferioridad que tienen absoluto cuando van a revisar el VAR. Y lo peor de todo es cuando los árbitros, antes de que ellos revisen la jugada, ya sean los entrenadores quienes puedan verle el monitor del VAR. Lo vimos hoy claramente con Miguel Herrera, lo ellos con Diego Alonso. Es decir, ya entran de una manera presionada a un lugar donde no tendría que estar el VAR. Así, así está funcionando el maldito VAR en el fútbol mexicano. ¡Gracias!